¡Grande Ailín! ¡Me baja del caballo y me sube al avión! ¡Dios mío! ¡No damos abasto así! Pero bueno, no me dejan ni poner el casco, nada, ni sacarme las botas. Ya estamos en el avión y esto quiere decir que estamos del otro lado de la línea con Reynoso. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda usted? Buen día, Néstor. Acá aterrizando con mucha información. Sí, sí, sí. Porque más allá de la marcha federal educativa, tenemos pendiente ahí lo de Aerolíneas Argentinas y este nuevo intento que hace Miley tratando de aplicar la ley de Menem, la ley de reforma del Estado, la 23.696, para privatizar Aerolíneas. Pero, ¿cuál es la situación real, Roberto? Sí, bueno, de paso, en relación a la resistencia contra la excepción de la educación pública, te cuento que los aeronáuticos participamos en la marcha. En mi caso personal no pudo estar porque estoy en Casamarca, pero estuvimos aquí apoyando también en la marcha, una nutrida marcha también, que terminó con un acto en las puertas de la Universidad de Catamarca, la Universidad Nacional de Catamarca, que se creó en 1972. Fíjate qué extraño, ¿no? La primera universidad de Catamarca, la primera y única universidad pública que tiene la provincia, se creó bajo una dictadura militar, la de Lanuce. La de Lanuce, tenés razón, claro. Y ahora se ve atacada por un gobierno, entre comillas, surgido de la democracia, ¿no? Sí, sí, sí. Con una, después de una dictadura peor que la de Lanuce, como vivimos con la que vino después con Videla, ¿no? O sea, por la profundización del modelo de ajuste y neoliberal, que siempre tiene como presa deseada los cielos y aerolíneas, ¿no? Aerolíneas argentinas. Sí, efectivamente. Ayer hablé con algunos compañeros aeronáuticos y me mandaron algunas imágenes y comentarios de la participación aeronáutica en la marcha, que fue bastante nutrida. Bueno, hay muchos compañeros que son justamente también egresados o están estudiando en la universidad pública. La universidad no es una isla y también, entonces, eso se nota en aerolíneas porque hay muchos compañeros que son estudiantes o egresados. Hay muchos ingenieros aeronáuticos que son egresados de la UBA y también compañeros que están estudiando distintas carreras en esta misma universidad. Y en las del interior, porque como vos sabés, Aerolíneas tiene presencia en todo el país y, por lo tanto, el personal de las escalas del interior también estudia en las universidades públicas de las distintas provincias. Pero volviendo al tema del decreto, efectivamente, lo que vos decías, de recurrir a la ley de Menem, es así, pero además, la semana pasada habíamos comentado el debate que se había abierto en la Comisión de Transporte, donde el oficialismo recibió una paliza dialéctica y parece que se asustó, porque al día siguiente, o a los dos días, promovió directamente el decretazo para eludir todo este trámite. Ya no soportan ni siquiera un debate en la Comisión de Transporte. de manera que han recurrido a meter la privatización por decreto. Ella es una autócrata que está abandonando todas las formas democráticas a las que estamos acostumbrados. Hasta ahora, lo que han hecho es lo siguiente. Sacaron el decreto 8723, donde el gobierno declara sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas, y con este decreto, inclusive, se pusieron por encima de los proyectos que habían presentado, probablemente de común acuerdo, pero le habían pedido al PRO que presente su propio proyecto. Y la UCR también, es decir, usan y desusan a los partidos amigos que, como vos decís, en el caso de la UCR, no ejercen su poder, no ejercen su capacidad de movilización, y más bien se postran ante los pedidos de mi ley, ¿no? En este caso habían sido utilizados para presentar un proyecto de privatización, y cuando no le gustó a mi ley, porque se ponía muy debatida la cosa, había demasiada libertad de expresión para su gusto, directamente se salió el debate y pasó al decretante. El propio Adorni, como siempre, se ocupó de justificar el decreto cuando lo anunció, atacando, como siempre, a los trabajadores. En esto no me canso de señalar el recurso, ya lo hemos dicho acá, pero nunca está de más señalarlo, el recurso del ataque antiobrero, el recurso del ataque al personal para desprestigiar el trabajo aeronáutico y justificar la privatización de la empresa. Han salido las acusaciones más extrañas. La última fue la de Mojeta, que es el secretario de Transporte, que después de la última columna que hicimos, apareció diciendo que le habían robado el equipaje a su familia en Aeroparque. Es decir, directamente tratando de ladrones a los trabajadores. Bueno, estuvieron investigando qué había pasado y el equipaje había quedado estacionado en la cinta transportadora. Ahora, esto es responsabilidad del concesionario, o sea, del antiguo jefe de Milen, ¿no? Este, de Auernequian. De Auernequian. Claro, que es el dueño de American Aeropuertos Argentina 2000. Con lo cual, el personal de Aerolías no tenía nada que ver, no hubo, no existió el robo, simplemente el equipaje quedó trabado por un problema de funcionamiento de la cinta transportadora, que es responsabilidad del jefe de Auernequian. De paso, para contestarle a Mojeta, hay que recordar que Mojeta es una familia de Catamarca, justamente, donde estamos ahora, que ha vivido siempre los subsidios a la obra pública, porque su padre, él es el heredero, digamos, el actual funcionario, por supuesto, es un heredero, que no debe haber trabajado mucho, pero su padre tiene una empresa constructora y tiene una empresa de transporte urbano. Las dos siempre han recibido contratos con el Estado y subsidios del Estado al transporte urbano, así que hicieron el dinero con la ayuda del Estado. Estos son los libertarios que hablan de destruir al Estado. Por otro lado, volviendo al tema de las provincias, ahora que estoy acá en Catamarca, estoy viendo también el tema, cómo está el tema de aerolíneas aquí, y justamente ayer se supo que hubo una reunión de la Secretaría de Turismo con una compañía low cost, con Jeff Marr, donde alegremente estarían tratando de que la línea aérea de bajo costo instale vuelos a Catamarca. El problema de Catamarca tiene un perfil muy bajo en relación a la defensa de la línea aérea de bandera, y más bien optó por esta otra, lamentablemente, optó por esta otra alternativa, que es fomentar a las low cost para defender la existencia de la línea aérea de bandera y que no disminuya la frecuencia de vuelos que tiene a esta provincia. Hasta ahora, me puse a revisar, actualmente, en la coyuntura actual e inmediata, hay tres gobernadores que en estos días salieron con pronunciamientos muy fuertes y claros en favor de la línea aérea de bandera, que son Quicilló, en la provincia de Buenos Aires, Meleya, en Tierra del Fuego, y Cilioto, en La Pampa, que hicieron directamente el más contundente fue Meleya, que dijo que está muy preocupado por la posibilidad de que la línea sea privatizada porque se va a perjudicar mucho la conectividad aérea y Tierra del Fuego es una provincia, como él dice siempre, aerodependiente, dependen totalmente del avión. Por otro lado, ya vimos en estos días que Kicillof también lo cruzó, no sé si escuchaste las declaraciones, pero lo cruzó a Meley, rechazando la privatización de la línea de bandera y aprovechando, apoyando también la marcha en defensa de la educación pública. Y en el caso de Cilioto también, directamente, salió a plantear que la Pampa se va a quedar sin vuelos y deja de operar la aerolínea. En estos casos, lo interesante es que no salen alegremente a charlar con las low cost a ver qué vuelos pueden llegar. Y no caen en la trampa que suele haber en estos casos. Yo seguí bastante la situación en España en relación a la aviación comercial y la incidencia de las líneas aéreas low cost. En Europa, hay una línea aérea que ya la hemos mencionado en otras oportunidades que se llama Ryanair. Esta línea aérea también tiene la estrategia de ir a rutas donde los destinos, el Estado le garantiza que sea subsidiado. Es decir, si no hay subsidio no van. fueron extendiendo una red interesante en distintas ciudades de España, pero en algún momento empezaron a plantear exigencias de mayor de aumento en la cantidad de dinero que reciben y en el caso de las ciudades que se negaban a otorgar ese aumento o que por algún tipo de dificultades financieras planteaban que no podían seguir con el subsidio se iban directamente levantaban la ruta. Esto es lo que sucedió hace poquito digamos lo menciono porque es la que se viene acá en la Argentina si pasamos a ser dependientes de las líneas aéreas loco. Y casualmente en las últimas dos semanas se pudo ver un caso por parte de CESMAR también en Montevideo que el gobierno uruguayo quedó muy caliente porque habían anunciado hace dos meses con grandes ceremonias y mucha prensa un nuevo vuelo una nueva ruta Buenos Aires Montevideo Buenos Aires por parte de CESMAR inclusive habían garantizado un subsidio ¿qué pasó? parece que la ocupación a pesar de que recibían un subsidio la ocupación no era muy buena porque ahí también vuelan las líneas argentinas ¿no? La ruta también la pula de las líneas por ahora y entonces decidieron a los dos meses decidieron levantarla bueno salió a hablar muy enojado el ministro de turismo de Uruguay a criticar a las low cost pero bueno eso es lo que pasa el que se acuesta con niños ya sabemos cómo amenaza cómo amanece de manera que esto es lo que puede sucederle a varias provincias de Argentina si no le garantizan el subsidio con lo cual se va a dar una transferencia de gastos por parte del Estado Nacional a las provincias es decir una alteración una ruptura a los mecanismos de federalismo que suele tener el país este tipo de de mecanismos ya se vienen instalando se vienen naturalizando ese es el problema ¿no? a medida que esto avance se va a ir naturalizando como ya está sucediendo en otras provincias en Mendoza en Neuquén en Santa Cruz no tiene ningún inconveniente en subsidiar a las líneas de la low cost esto tiene que ver también con la orientación política de cada que tiene el gobierno de estas provincias ¿no? en Mendoza el gobierno de la UCR en Neuquén un partido cercano al macrismo y también se da en algunas ciudades no solamente en provincias sino en algunas ciudades como en el caso de Mar del Plata donde gobierna el PRO y también han subsidiado durante el verano a la Play Bondi vos fijate que Play Bondi hizo la hizo la ruta a Buenos Aires en Mar del Plata solamente en verano cuando terminó la temporada de verano se dejó de hacerla a pesar de eso durante todo el verano recibió subsidio por parte de Montenegro el intendente es conocido acá en Buenos Aires también porque tuvo cargos también en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y es uno de los dirigentes más antiguos del PRO cofundador junto con Macri de manera que ojo con la naturalización de las líneas low cost porque le va a costar mucho dinero que pueden destinar vos fijate que han pasado la hipocresía del planteo ¿no? por el gasto público arman todo un teatro por el la preocupación por el gasto público que significa aeroníneas argentinas y sin embargo ese mismo gasto público lo hacen las provincias ahora para sostener la operación de estas líneas aéreas de manera que digamos una buena vía sería seguir el ejemplo de estas tres provincias que se han pronunciado abiertamente a favor de aeroníneas argentinas y de sostener las operaciones de la línea aérea otras tienen una posición más ambigua como es el caso de Salta o fíjate que Salta se benefició bastante en el 2029 o 2023 de una serie de rutas que instaló aeroníneas argentinas para fomentar el turismo en esa región junto con Mendoza en los dos casos recibieron vuelos provenientes de Brasil es decir que se llenaron turistas brasileños en esos dos años en Mendoza y en Salta en el caso de Mendoza directamente ni siquiera lo reconocieron fue muy muy divertido en algún momento digamos era para reírse por no llorar pero el gobernador de Mendoza anunció estos vuelos como si fueran un mérito de Mendoza sin mencionar que los los operaba aeroníneas argentinas que era una decisión de la línea de bandera lo ocultó totalmente al punto que el presidente de los 10 le dijo bueno podría podría señalar que los que volamos somos nosotros y en Salta por otro lado el gobernador no se pronuncia expresamente el ministro del turismo sí señala la necesidad de la línea de bandera pero nos gustaría que el gobernador sea más explícito te aconsejo que no sea demasiado explícito porque el año pasado las declaraciones de Sáenz eran terribles él decía que las inversiones extranjeras que iban a minería que vinieran y se llevaran todo que ellos no le iban a cobrar nada no le iban a pedir nada más y payo no se puede que Sáenz lo que pasa que como entró por Unión por la Patria pareciera que es revolucionario peronista o quinerista si payo como saben no hay más Reynoso entonces quiere decir tenemos que ir cortando y pasar a otro tema porque se nos acaba el programa pero digo no perdimos todavía seguimos jugando si si hay que apoyarse en estos pronunciamientos y en los legisladores que bancan la defensa de la línea de bandera que son unos cuantos así que y en la movilización de los trabajadores a ver si levanta vuelo ahí levanta vuelo mirá chau hasta la próxima cerramos puertas chau